Hoy han comparecido en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular tres de los seis tesoreros que el Partido Popular ha tenido desde su propia fundación. A pesar de las muchas dificultades que han puesto, a pesar de las muchas preguntas que han dejado sin responder, hemos podido ver que hay cosas prácticas en la financiación del Partido Popular que nacen con la propia Alianza Popular y que se han mantenido a lo largo del tiempo hasta hoy. Entre este tipo de prácticas está la recepción no controlada de donaciones de distintos empresarios y donantes por cuantidades muy altas. Hemos escuchado al señor Sanchís explicar cómo organizaba cenas en su casa con Manuel Fraga a las que invitaba gente en la que el cubierto costaba medio millón de pesetas de la época. Hemos escuchado al señor Naseiro explicar cómo en los mítines con Fraga mucha gente les daba cheques en los mítines que luego los escoltas se encargaban de llevar a las arcas de Génoma. Y finalmente hemos escuchado esta tarde la señal actual tesorera del Partido Popular, la señora Navarro, eludir la mayor parte de las preguntas que le ha formulado esta comisión y no responder a algo tan básico como quién está pagando su abogado en la causa en la que ha sido imputada. Que de nuevo nos conecta con un clásico del Partido Popular que es utilizar fondos de la caja B del Partido Popular para pagar los abogados de los cargos del Partido Popular que se ven inmersos en casos de corrupción o en casos de malversación de fondos públicos o de falsificación de documentos o escandalos como el del Yacolev 44 y el pago de los abogados del señor Federico Trillo. Hoy hemos visto que la señora Navarro no ha contestado a una pregunta tan obvia como quién paga su abogado y creemos por tanto que ese silencio lo que está revelando es que hay cosas que se mantienen desde el principio desde hace muchos años de la misma manera en los mismos términos en el Partido Popular y que por tanto esta comisión tiene un gran trabajo, un arduo trabajo por delante. Bueno, yo creo que existen efectivamente causas judiciales abiertas en las cuales muchas de las personas que han hablado en el pasado ahora se sienten temerosas de seguir haciendo declaraciones por los efectos jurídicos que esto pueda tener y creo que efectivamente existe una presentación articulada o una estrategia coordinada de todos los imputados del Partido Popular. Era evidente para cualquiera que estuviera en la sala que tanto el señor San Naseiro como el señor Sanchís como la señora Navarro miraban al señor Maillo antes de responder para saber si podían decir algo o no y esto era muy obvio. En el caso de la señora Navarro digamos que el cruce de miradas era menor porque la señora Navarro ella sola sabe muy bien lo que tiene que decir y lo que no pero en el caso del señor Naseiro y en el caso del señor Sanchís que llevan muchos más años fuera de estos espacios era obvio que buscaban la mirada del señor Maillo para saber si podían o no podían responder a las preguntas que les estábamos formulando.